Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy ¿Para qué en marcharte? ¿Para qué complicarte? Yo lo comprendo Ser feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Nunca he dejado de quererte Ni he pensado abandonarte ¿Y por qué dudas de mí? Hubieras dejado morir Ya me iban a juzgar ¿Por qué ofrendaste tu vida? Para poderme salvar Te seguiré amando Te seguiré besando Aunque me vuelva loco Hasta que me devuelvas El corazón que en besos Yo te dejé en la boca Sin ti es inútil vivir ¿Cómo inútil será el quererte olvidar? Nada más Nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón ¡Por qué te fuiste Aquella noche! ¿Por qué te fuiste ¿Por qué te fuiste Sin regresar? Y me dejaste Aquella noche Como un recuerdo de tu traición Perjume de gardenias, tiene tu boca Perjume de gardenias, perfume del amor Perjume ahí cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras En aquel pobre rincón Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada Las luces de Nueva York Adiós, cabaretera Adiós, adiós Adiós